¡Abre las manos, arriba! Busca un lugar tranquilo, busca experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se desespera Yo te vivo y me dirás amor Te pregunto que fieles más y me dices sentirme Ven, ven a ser así la entrega, mi amor, hacia ti Busca un lugar tranquilo, busca experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se desespera ¡Abre las manos, arriba!